El motivo estáis, bendita la coincidencia Bendito el reloj, bien hostoso junto al aquí Bendita sea su presencia Bendito Dios por encontrarnos en el camino Y dedicarte esta soledad del destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz, 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 bendita la luz Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de que padre que está rodeada en el destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, bendita la luz. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada, gloria divina, puesta suerte en el buen tío, de encontrarte justo ahí en mí.